Futuris, el magazín de la investigación en Europa. Stranford Lock en Irlanda del Norte es la mayor ensenada de las islas británicas. Las suyas son aguas mansas. Pero allí donde la bahía se estrecha, las corrientes se concentran y su velocidad se multiplica. Aquí, en Stranford Narrows, se encontró el enclave ideal para un generador a partir de corrientes submarinas. Una tecnología que por aquel entonces solo se había probado parcialmente y sin aplicaciones comerciales. Angela Robotam, directora de ingeniería del proyecto, fue la encargada de convertirlo en realidad. Un astillero de Belfast construyó la estructura de mil toneladas de peso. Sillen salió de ese astillero el 30 de marzo y emprendió su viaje por mar Stranford Lock a bordo de esta enorme grúa. A principios de abril se colocó en su posición y se empezó a amarrar al fondo marino. Las aspas del Sillen funcionan como las de un molino de viento, pero submarino. En vez de moverse por la fuerza del viento, es el agua quien las impulsa. Pueden instalarse en el mar, en lugares con movimientos de mareas a gran velocidad o en puntos, con corrientes marinas continuas y suficientemente rápidas. Elegimos este punto por muchas razones. Es un enclave muy dinámico por la velocidad de las corrientes, uno de los más dinámicos en la costa británica. Cuando las aspas gemelas del Sillen lleguen a funcionar ya completamente operativas 20 horas al día, generarán de las mareas que suben y bajan cuatro veces más electricidad que cualquier otro proyecto actual de aprovechamiento de las mareas. Esta unidad tiene una capacidad de producción de 1,2 megavatios. Eso cubriría las necesidades energéticas de unos 800 hogares. Y si se pusiese en varias juntas, como en una central eólica, su capacidad sería comparable a la de una central eólica colocada en el mar. Pero el Sillen tiene que producir cantidades comerciales de electricidad y debe hacerlo sin perjudicar al medio ambiente. Stranford Block es un área protegida, en ella viven muchas aves y otras especies animales. Mientras el impacto del Sillen sobre la superficie es mínimo, a los expertos en medio ambiente les preocupa que sus enormes rotores de 16 metros de largo, al moverse bajo el agua, pongan en peligro a especies como las focas. Las principales especies de interés aquí son la foca común y el benthos, los organismos que viven en el fondo del mar. Pero sobre todo la foca común, porque sabemos que la población de este mamífero, en toda Europa Occidental, se está reduciendo de forma significativa. Y eso nos preocupa mucho. Drahamsavich vive y trabaja en la Ensenada desde hace muchos años y sabe bien que hacen falta compromisos entre los ecologistas y las empresas de energía renovable. Tiene que haber un equilibrio entre las exigencias del medio ambiente y las de las energías renovables. Está claro que eso se convierte en un asunto político. ¿Cuánto énfasis se pone en el medio ambiente frente a la necesidad de generar energía de manera económica y respetuosa con la naturaleza? Pero no solo en las corrientes marinas reside el potencial energético del mar, también están las olas. El convertidor de energía undimotriz Pelamish es un sistema tecnológico diseñado para generar energía eléctrica a partir del movimiento del oleaje oceánico. Consiste en una serie de secciones cilíndricas parcialmente sumergidas y unidas por juntas bisagra que captan el movimiento y lo transforman en energía. Tres aparatos como este van a instalarse pronto en Portugal. Será el primer parque de olas comercial de este tipo. Wave Dragon, el dragón de las olas, es un proyecto pionero y 100% europeo que se está probando en Dinamarca desde 2003. La compañía afirma que estará listo para estrenarse en el mercado el año que viene. Su creador sabe bien que el desarrollo de este tipo de energía ha sido lento. La energía undimotriz es un poco más difícil de desarrollar que la eólica, porque la eólica lleva mil años en el mercado. Fue bastante sencillo aplicar los molinos de viento de toda la vida a la producción de electricidad. La undimotriz está empezando de cero y lleva solo 20 años en marcha. Necesitamos 10 años más para poder competir con los molinos de viento. El oleaje esconde un potencial energético enorme, según el director del Wave Dragon. Pueden aprovecharse las olas a lo largo de la costa oeste europea, o la costa occidental de Estados Unidos, Chile, Australia y Nueva Zelanda. Mucha gente vive cerca de la fuente de energía, y eso quiere decir que esta energía se puede utilizar localmente, y cubrir así más de la mitad de la demanda mundial, simplemente instalando aparatos undimotrices. De hecho, se puede obtener aún mucha más energía si se avanza mar adentro. Pero claro, la conexión eléctrica sería más costosa. Nuestra idea es instalar el primer Grand Wave Dragon el año que viene en Gales. Su capacidad de producción será de unos 7 megavatios. Es un parque bastante grande. Una vez que esta tecnología se asiente, que la hayamos probado comercialmente y crezca el interés, el coste por unidad bajará, siguiendo seguramente la misma curva que siguió la energía eólica. Así crecerá exponencialmente. La futura seguridad de nuestro suministro eléctrico dependerá en gran medida de las fuentes renovables. El viento, el sol y ahora los océanos pueden concentrar más potencial que todos los demás juntos. El viento, el sol y ahora los océanos.